¿Cómo te llamas tú, demonio? ¿Cómo te llamas tú? ¿El nombre de eso responda? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú, demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres de brujería? ¿Tienes derecho legal a estar ahí? ¿Tienes permiso legal a estar ahí? ¿Fuiste enviado? ¿Por brujería? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo? Veinte años ¿Lo puedes detectar detrás de Jehová Dios que es la verdad? Ok, te ordeno en nombre de Jesús que digas la verdad Estamos ante el trono de Jehová Dios el Altísimo ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? Seis, seis, seis años ¿Lo puedes detectar anteriores de Jehová Dios que dice la verdad? No te ordeno en el nombre de Jesús que te darán adelante y digas la verdad estás ante el Altísimo del interior Todopoderoso estás ante el trono de Jehová Dios ¿de cómo estás ahí? el nombre de Jesús responda ocho años lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar el trono de Jehová Dios que es uno, ¿verdad? sí ¿fui desenviado? ¿fui este mono de brujería que te enviaron ahí? no ¿cuál fue la puerta de entrar que te dio un pregreso de entrar a esta mujer? ella hizo brujería ella hizo brujería sí se leyó las cartas se leyó las cartas jugó a la uija lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad sí ¿cómo te llamaste tú? lo que tú estás diciendo Gracias.